Hola, soy yo, Sankukin, acá de nuevo, y esta vez vamos a informarle con mi amigo Nine Unos sucesos que ha pasado en la compañía de Sega y la saga de Sonic Obvio, Nine Exactamente Primero vamos a empezar por una cosa que posiblemente sea no tanto elemental, pero eso ¿Qué vamos a hablar, Nine? Y supuestamente vamos a hablar de la muerte del Dr. Robotnik, bueno, Dr. Eggman, como lo llaman todo el mundo En realidad murió el que hizo la voz de Eggman, allá en Japón De hecho sí, pero la voz no existe, no existe el personaje, la verdad Como puedo decir, la verdad Sí Y ese es un pequeño problema que yo estaba pensando hace un par de ratos Y eso fue lo primero que me hizo pensar en hacer este video ¿Qué pasaría si este villano desapareciera de la saga? Porque, mira, Eggman fue un villano que estuvo en todos los juegos de Sonic desde hace mucho Y siguió, 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 siguió toda su saga Siguió toda la saga de Sonic de principio a fin O sea, no, no lo puede reemplazar de 5 más 6 como los 7 villanos de Sonic Glassworld Exacto Y la verdad, y la verdad, muchos, muchos, muchos lo jodieron por eso Muchos jodieron a los demás por eso Creo que eso es algo parecido como a Willy de la saga de Megaman Que en la saga Megaman X, que es una saga que viene después de Megaman normal Willy no existe, sino que el que reemplaza el villano principal es Eggman No, ahora muerto Sí, algo así, algo así Pero lo que quiero decir con esto es que tal vez en la saga de Sonic lo vayan a reemplazar por alguien Por un villano Que tenga una pequeña relación con Eggman Sí Pero, si no se encuentra una voz para Eggman tempranamente El villano tendrá que ser extraído de la saga Y eso es un poquito, no sé Duro Sí, duro Y tanto para la gente que le gusta a Eggman La verdad, Cosma Al Dr. Robotnik ya lo marcaron de enemigo de la saga de Sonic de por vida No creo yo, al menos, que lo pueden reemplazar a algún personaje O sea, algún otro personaje no puede ser reemplazado por Dr. Robotnik Espero que encuentren un nuevo reemplazo para la voz de Eggman en la serie de Japón Porque, si no, el personaje se va a morir, ¿no? En teoría, sí Es como estar Es como tener al Dr. Robotnik en la camilla Si no se consigue a alguien decente Ya se muere de una Sí Pero bueno Ahora dejando este tema a un lado Bruscamente Vamos al tema principal del video Parte central de la saga de Sonic Y el posible bajón que le produjo Es una decaída grande para Sega Porque, la verdad, con respecto a todo lo que hizo Bueno, puras series de Sega Genesis Que se trataban principalmente de concentrarse en películas Principalmente Sega Genesis, por lo que veo yo Se concentraba más en películas y juegos basados en caricaturas Porque, no sé, para tener una excusa para que las películas tengan un juego Nada más Como el juego este de Terminator Exacto Y también como zombies se comieron mis vecinos Los zombies se comieron mis vecinos, por ejemplo Y después varias caricaturas, por ejemplo, Looney Tunes Así, a cada rato La tenías con eso a cada rato El de Tiny Toons era bueno Bueno, sí Tiny Toons, por ejemplo, estaba bueno, viste Pero no eran originales de Sega Eran, eran cosas Colaborados con otras, con otras partes Después, Billy Hatcher Puyo Puyo Jet Set Radio Vector Van Esos eran originales Pero eran muy pocos Eran muy pocos en comparación a Nintendo Sí No sé, pero creo que tenía que tener más Tenía que estar más extendido Sega Para que pueda sobrevivir Sí, igual estas raras No fueron muy famosas mundialmente No creo que Solo en Japón, ¿no? Algunos Alguna mayoría fue en Japón En otras En otras no tanto No sé, apenas se sabía que existía la cartelera Por eso es que América no conoció Puyo Puyo Y no el Dr. Evo Robotnik B-Machine O como Dr. Robotnik B-Machine B-Machine Que descanses en paz, Eggman Putabare Ya me siento triste Man Esa animación que tenía Dr. Robotnik B-Machine En realidad era bajado De la caricatura De los 90 De Sonic La aventura de Sonic Las aventuras de Sonic The Hedgehog Sí, este es un deíste de Sonic ¡Hey, chicos! Debeíste caro Pero ese movimiento tan suave Que tenía Dr. Robotnik Cuando estaba mandando a los robots A, no sé A mandar A mandar a los demás A hacerlos, no sé Maní ¿Qué sé yo? A ponerlos en manís No acuerdo De qué se trataba exactamente el juego Y bueno Con respecto a la situación de Sega Que Que por cierto Se va a mandar a los celulares Y a la PC Posiblemente Tenga un buen cambio Posiblemente Pero Pero valorado por juegos Por juegos de Steam, por ejemplo Sí, es que Es que en las compañías Hoy en día Steam es un buen lugar Para Para comprar juegos Porque siempre andan en En descuentos Y todas estas cosas Yo generalmente No utilizo Steam Porque no soy muy bueno Utilizando Steam Y todo esto Y aparte Solo me descargué Dos juegos en Steam Pero si te digo la verdad A la gente que tenga Steam Y pueda Comprar cosas en Internet Que quieran comprar Juegos en Internet Les recomiendo Steam La verdad sí Es un buen programa Pero bueno Creo que en Steam Le va a ir bien Ya que Varias compañías Se dedican a Publicar juegos en PC Y publicarlos en Steam Y gana mucha plata Porque hay gente Que confía mucho En el servicio de Steam Y todo esto Gratima por Sonic Porque podría Porque podría Solo estar en los juegos En los juegos De celulares Por ejemplo Creo que solo podría estar ahí Porque Juegos de PC Juegos de PC Solo fueron cuando Eran especiales Cuando estaba No sé Sonic ahí De cara O en Sonic Generations Por ejemplo Y creo que Lo de Que Sega Se pasó A los celulares Todas las Sonic Se pasó A los celulares También Da lástima Da lástima Su vida Hoy en día Sí Bueno Por eso Terminamos La parte De Sega ¿No? Que ya está Decaído Y ahora Solo puede hacer Juegos de PC Y celulares Como Sonic Dash El juego que me tiene En las pelotas Hasta el piso Y eso Que lo tengo Sí Y ahora Hablando de Sonic Esta es una parte Un poquito Muy fuerte Porque Como sabrán Sonic Ya dejó De ser La mascota De Sega Para nosotros Al menos Sí Algunas personas Seguieran pensando De que La mascota Que Sonic Sigue siendo La mascota Pero Sega Ya firmó Creo que Una entrevista Que Ya Sonic No Sería La mascota Oficial De Sega Solo Sería Un personaje Solo Estaría En Sega Pero Ahora Necesita Ahora Necesita Una nueva Mascota Necesitan Una nueva Mascota Ya que Lo arruinaron A Sonic La verdad Sí De probablemente Por Por el Sonic Boom Eh De hecho No Mucho Mucha información Dijo Que coso Que son Sonic Boom No tenía nada Que ver Principalmente Lo que Lo que se habla Es de Sonic Ese Ese Sonic Ese Sonic Con cáncer Es cool Pero Es demasiado cool Que Sega Que Sega Lo quiso Hacer decaer Al pobre Sí Igual Ahora que lo decís Me parece una estupidez O sea Que Se pongan Tan Extictos Con eso Porque Obviamente Es un Personaje De chiste Para las personas Que no entiendan El sarcasmo Este personaje Es De broma Sí Pero Mirá Poné Poné un personaje De tu infancia Y ponerlo A poner No sé Con personajes Con drogas Así Y todo Unilos con personajes Ahí Todos Machines Y después Que El chico Descubra No sé Que es Gay Igual Igual Pasa Con los Fanes También El problema Que Con los Fanes Que Ya Con tanta Regla 24 Con solo Buscar Sonic The Hedgehog Y también Con las personas Que Shippean Miles De personajes Con Fan Characters Con Sonic Y Y queda mal Y queda mal Aparte De que El fanbase De Sonic Es uno De los Peores Por no decir El peor De hecho Es el peor Definitivamente Son un montón De protestantes Esos Esos Cosas Esos Fanáticos No sé Por alguna Por alguna Estupidez Un trailer Un trailer Apenas Que En el que Aparece Sonic Ya dicen Ah Esto no está Bien Y Sonic No sé Necesita más Representación Necesita más Representación O si no No sé Te puteamos Listo Es que se quejan Por quejarte Se quejan Se quejan De todo La verdad Se quejan Por quejarte Y aparte Pasó lo mismo Con Sonic Generation Generation No 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 está en Generation No Sonic Next Hand Más Wooks Que parece Como si fuese Un fan game De Sonic Que ni le llega A los talones A SRB2 Aguante SRB2 Todo laggeado Es que los planetas Se quejaron De este juego Porque Era muy Tipo Final Fantasy Todo serio Sonic Todo así Serio Y esa mierda Lo único Que sé Que se quejaron Fue porque No sé Sonic Besó Un cadáver Y un humano No Que Liz Besó un cadáver Y después Lo nombraron Sofili Pero bueno Ahora Volviendo un poquito Más del tema De la mascota De Sega También dijo En un reportaje Que ya estaban Empezando a abrir Un contest Para Para ver Que personaje Nuevo De una mascota Iba a ser De Sega Para interpretar Sega Porque O sea Miró lo que pasó O sea Se quedaron Sin mascota Sega Pero ¿Sabes qué? Si Si van a Reemplazar un personaje Les recomendaría Que Que pudiesen Viejos personajes De Sega Porque ¿Sabes qué? Hay algunos personajes De Sega Clásicos Que Podrían encajar Perfectamente A la nueva generación Y A la nueva gente Como por ejemplo Vector Man Andate a saber Si Andate a saber Si el creador Está vivo Para eso Es que Mirá Creo que tienen La licencia De Vector Man Ya que En una Iban a hacer El creador Un juego De Vector Man 3 El Vector Man 3 Para Playstation 2 Pero fue cancelado Pero igual Sería buena mascota Porque Mirá Ya ahora mismo En esta era Ya los chicos De ahora Prefieren los juegos Shooters Y todas estas cosas Como Halo Call of Duty Etc Y Ventura Man De la abeja era Podría encajar bien Ya que El juego Es muy shooter Más o menos Tiniestro Pero No sé Vos que personaje Viejo De Star Trek Pensás que Sería bueno Para esta generación Y que sea Un buen reemplazo De mascota Para Sega Para Sega No sé Por ahí Por ahí Billy Hatcher Podría hacer algo Pero no No puede No puede ser Porque gozo No sé si No sé si aún Lo van a poner Lo van a poner Como marcado de Vigo Por ejemplo Pero otro personaje No pienso A menos A menos que Jet Set Radio Se actualice Se actualice Para Sega Y cose Comienza a hacer Otro juego Bien Y bueno Con la fe de Sonic Creo que No sé si Sega Va a terminar Terminando La fe de Sonic Después de Sonic Bomb Porque Si lo van a terminar Desde ahí Va a ser todo Un Bueno No sé Medio Final Choto Ya que Le metió La pata A Sega Al menos Sería más aceptable Que Sonic Generations Fuese El último Juego De Sonic Al menos El final Puede ser Canon Porque Terminaron En un Terminaron En un espacio Tiempo Un espacio Tiempo Que cosa Que nunca Iban a salir Porque no había Tiempo Nada Terminaron Todos atrapados Robotnik Terminó atrapado Con Robotnik Clásico Y nada más Pero bueno Ya vamos Terminando Todo esto Igual Yo espero Que mejoren Pero bueno Espero que les haya gustado Este video No se olviden De comentar Y suscribirse Para que siga Subiendo más Para esta Visiten Mi nueva Página De Facebook Tengo una nueva Página De Facebook Que hice hace Un par De días Este será El primer video Que se inaugurará Con la página Pagan allá Y ponganle like Y Chao Les ha hablado Matt Knife Y Franco Chau